Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac y estamos en la boca del lobo. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos a lunes 28 de octubre. Estamos en Informa Radio. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios. Jesús Quintero, de esta relación de noticias, Antonio Herrero. Estamos con el caso Collo, Begoña, Sánchez. Estamos con el asalto a las instituciones. ¡Ay, madre mía! Estamos con fuerzas renovadas, con mucho ánimo, mucho ímpetu. Estamos felices de estar de nuevo con ustedes y yo. La normalidad de los fines de semana, a mí me gusta. Me encanta descansar y si pudiera jugar al golf, todavía mejor. El tiempo perdido por mi parte lo está aprovechando bien Oscar Puente. Este sí que está jugando al golf, a pesar de que nos tiene a todos más bien puteados. Pues ahora nos hablan del TEN de alta velocidad a Portugal. Vamos a ver, señor Puente, si arreglamos lo que hay aquí primero. Bueno, a medida que vamos sabiendo más cosas del caso PSOE, ya saben, esas ramificaciones conocidas como Ocoldo, Ábalos, Aldama, Barabé, Begoña, David. Incluso ahora el cuñado, el hermano de David. No, el hermano de Begoña está involucrado. Ha sido el que le ha grabado. Ha sido el director y productor de esa magnífica obra de arte en las cuatro estaciones de Montcloa. Un reportaje sobre Pedro Sánchez. Yo no paro de descojonarme, se lo puse la semana pasada, pero no paro de ver la imagen. Él va en el coche, la llama Begoña por teléfono, supongo que es Begoña. Oye, ¿qué pasa? Sigue tosiendo. Y ella le viene a decir, oye, ¿vas a venir a casa a comer o tal? Ay, no sé, tengo muchas reuniones y es que además estaba a ir en por aquí. Y no sé, no sé qué va a pasar. No sé a qué hora voy a ir. Ay, es magister. Mi padre llamaba a mi casa, se lo he encontrado en una ocasión, yo tengo esa costumbre también, continuamente. No hace más que llamar a casa. Cuando no había muebles. Sí, papá, sí, sí. Era, era, algunos se nos ha quedado así eso stick. Mi yaya, mi abuela y siruera también me llamaban, solo para saber cómo estaba. Bueno, todos los días. Eso era maravilloso. Bueno, pues, eso lo hacía a mi padre. Y eso es lo que parece que hace Sánchez con Mucloa. Llama continuamente, para ver si hay novedades y tal. A mí me gusta llamar también, ¿eh? Hay novedades, alguna cosa, alguna no sé qué, siempre pasa algo. Ya cuando te llaman pesado, hay gente que le molesta que le llamen tanto. Hay que limitar el número de llamadas, pero a Begoña no parece molestable y sobre todo si está por aquí el presidente, el Chocho Biden. El Chocho Biden, que no sabemos si confunde, si al final se encontró con Sánchez o le tomó por caballero. No, por nada, porque en una de las ocasiones en estos encuentros, yo creo que Biden decía, pero ¿qué hace este por aquí? Es de mi servicio doméstico particular. Bueno, les vamos a hablar luego de una nueva denuncia que acecha el director Leonardo Marcos por chivatazos a la trama de Koldo. También les vamos a hablar de una joyería, una joyería que investiga la UCO por un Rolex que compró el agente de los chivatazos. Está todo unido. Y más cosas, más cosas. Pedro Sánchez, el favor que le hizo al hermano de Begoña, al director de las cuatro estaciones. Luego les hablaré de eso porque es todo muy divertido. Pero bueno, antes les recuerdo como cada día que estamos aquí en estos estudios Jesús Quintero, en esta relación de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana, y hoy lunes 28 de octubre, ya a punto de noviembre. Noviembre es un mes para los escorpios, nos gusta. Somos personas muy complicadas. Todo hay que decirlo. Como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe llevarnos, debe conducirnos directamente hasta las 12 con entretenimiento, opinión, información. Porque quiero decirlo, tertulia, mucha, mucha tertulia y mucho, mucho análisis. En tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí en los estudios Jesús Quintero, a partir de las nueve de la mañana, nueve y cuarto de la mañana, hoy tenemos un abogado, Javier Millán. Tenemos un debutante en la boca del lobo, un periodista veterano como es Jaime Valentos. Con él he coincido en varias ocasiones, sobre todo con su etapa. Yo lo he contado en televisión Córdoba TV. Se llamaba Córdoba TV porque estos tenían una televisión islámica. Para habla hispana. Y en verdad hay gente que me decía, es un canal local de Córdoba. No, no era Córdoba TV. La dirigían egipcia, pero en honor a la verdad, a mí me han dejado hablar en libertad. Y además pagaban. Cuando uno iba, pagaban por los 50 pavos, por una tertulia. Aquí no pagamos, ¿eh? Bueno, Javier Millán, Jaime Valentos presentaba ahí un programa. Recuerdo que cuando él debutó ahí, estuve yo con él. Martín Estrellas, mi amigo, el hombre rana de esta casa, Martín Estrellas. Él es el profesor de la escuela Zona Cero Sub. Y el inimitable Eduardo García Serrano. Bueno, para empezar la semana no está mal. Eduardo García Serrano, Martín Estrellas, Jaime Valentos y Javier Millán. Bueno, Jaime Valentos colabora en el programa, colabora también, es un co-presentador del programa Misterios on Air. No sé si lo he dicho bien, on air, Misterios en el aire, ¿no? Me parece que sería. Bueno, pues él colabora con estos, estos, con este programa de esta casa que tiene mucho, mucho éxito. Miren, les voy a hablar a todos ustedes de la denuncia que acecha el exdirector Leonardo Marcos por chivatazos a la trama Coldo. Desde la asociación mayoritaria de los agentes se sostiene que Marcos participó en la trama Coldo. El caso Coldo sigue en el ojo del huracán, el caso PSOE-Sánchez. Una trama en la que se suceden las averiguaciones y se han conocido filtraciones por parte de agentes de la Guardia Civil a la trama, como algunos, como algunos, el daño irreparable que están haciendo a la Guardia Civil. Precisamente y como motivo de estos chivatazos, Jucil, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha denunciado a su exdirector, a Leonardo Marcos, motivados por esos chivatazos a la trama Coldo que está investigando el juez Santiago Perón, bueno, ojo, el juez Santiago Perón está investigando la audiencia nacional. Santiago Perón está investigando la trama de Víctor de Aldama, lo que pasa es que están todos unidos y los hidrocarburos. Cabe recordar que tal y como ya indicó este medio, el gobierno de Sánchez le ha colocado recientemente la Embajada de España en Washington. Vamos, se lo ha quitado de en medio, ocupando el cargo de consejero con rango diplomático. Desde Jucil se sostiene que Marcos, que dimitió tras solo un mes en el cargo, participó en la trama Coldo, aunque fuera de forma tangencial. Bueno, se pide a los tribunales que le abran una investigación por la comisión de delitos de infidelidad en la custodia de documentos, también por violación de secretos. No es la primera vez que un director general de la Guardia Civil está salpicado por el escándalo. No les voy a hablar a ustedes del caso Roldán, también socialista, de la Federación Socialista de Navarra, el ya fallecido Roldán, el capitán Kahn, ¿se acuerdan ustedes la detención? Vaya, cinco fue todo aquello, y cómo se hurtaba o robaba el dinero a los huérfanos de la Guardia Civil, pues para quedárselo ellos, y se lo gastaban en lo que se lo suele gastar un socialista. Habitualmente cocaína, prostitutas, prostíbulos, muy típico todo aquello, a las que ir a se les compra la ropa interior, los ramos de flores. Bueno, el caso es que este dimite, o lo obligan a dimitir, y lejos de tal, lo quitan de en medio y le mandan de consejero a la Embajada de España en Washington, ni más o menos. Insisto que no es la primera vez que la Guardia Civil últimamente está salpicada de escándalos, últimamente, en los últimos 50 años. Para llevar a cabo esta denuncia, la asociación Hucin se sustenta en el informe de la UCO. En el informe se habla claramente que el comandante Rubén Villalba, que figura como imputado, sabía que Coldo García, asesor de Ábalos, que los miembros de la trama estaban siendo investigadas. Y se lo dijeron. Según el informe, en la llamada del 25 de enero del 2024 de este año, una llamada entre Rubén Villalba y Coldo, este último le confirma que era la UCO quien se encontraba investigándoles. Y que dicha información había sido otorgada por este entonces director general de la Guardia Civil, el que ahora está en Washington, quien le informó que existía una investigación abierta contra quién y quién la estaba llevando. La denuncia añade, esto se lo he comentado en alguna ocasión, es decir, literal, el ahora denunciado don Leonardo Marcos, el director general de la Guardia Civil, cuando aún se encontraba en el cargo, filtró a los investigados por comisiones de delito de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Le indicó que estaban siendo investigados. Esto es literal lo que añade la denuncia. Ustedes acuerdan de otro chivatazo, en este caso no a esta trama corrupta, sino a los asesinos de ETA. Siempre se sospechó que fue la orden del químico Rubalcaba, el que algunos consideraban un hombre de Estado que le había chivado a ETA en el bar Feinstein, en una llamada, que iban a ser detenidos. Y eso motivó que se escaparan los asesinos de ETA, los que son ahora amigos de este gobierno. Pero la pregunta que nos hacemos es por qué cesó Marlaska al director de la Guardia Civil en plena investigación con lo. Y volvemos al nombre de Leonardo Marcos, que vuelve a estar sobre la mesa, el mismo Leonardo Marcos, que está un mes en el cargo y ahora está de consejero en la Embajada de España en Washington, en Estados Unidos. A pesar de no estar ya en la política, vuelve a ser relevante la trama cordo. Su salida a la Guardia Civil parecía ser por motivos personales, pero la nueva información ha provocado ciertas sospechas. Y es que el informe de la UCO identifica a Leonardo como la persona que alenta a los investigados y esto nos lo contó Voz Populi. Este informe se adaptaba cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, firma su destitución. La frase que recoge este informe es la siguiente. Según Coldo, fue el actual director general de la Guardia Civil quien le informa de tales detalles. Esa frase del informe de la UCO ha sacudido los cimientos de la Guardia Civil y los investigadores han estado buscando durante meses quién filtró la información a los implicados de la trama. Dicho chivatazo, que esto recuerda, como les he dicho, al chivatazo del bar Faisán, se descubrió gracias a una conversación del pasado 25 de enero, como les he dicho, entre el comandante Rubén Villalba y Colo García. Y es que, insisto, en esta conversación, Coldo informa sobre una investigación impuesto a la Guardia Civil y señalando a Marcos como la fuente de la información. Vamos, que el mismo director general de la Guardia Civil informa a Coldo de que están siendo investigadores. Cabe reseñar que Coldo alardeaba en ocasiones de forma ficticia, tal y como apuntaba la UCO en su informe. Y uno de los ejemplos que se cita en el documento es que el asesor de José Luis Ábalos afirmó haber programado una cita en el DAO de la Guardia Civil, una reunión que se comprobó nunca llegó a producirse. Vamos, que Coldo también es un poco fantasioso. Pero, bueno, lo bueno sería investigar al director general de la Guardia Civil, a Leonardo Marcos, para que diga si esto es coincide o no coincide. Y yo les hablaba también que Aldama está siendo vamos a ver, la UCO está investigando a una joyería que había vendido un Rolex que compró el agente de los chivatazos y yo lo voy a contar a ustedes. Los agentes buscan a quien se entregó de la trama un Rolex que compró el agente que daba los chivatazos. Se lo voy a contar. Ya saben que hay distintas tramas y distintas ramificaciones y una de ellas es la que está ligada a la trama de hidrocarburos que es le está costando el talego a Víctor de Aldama y las informaciones y las sorpresas no paran. La propia UCO está investigando a quien de la trama está investigando la Unión Internacional se benefició quien de la trama se beneficia de un reloj de lujo Rolex adquirido justo antes de que estallara el escándalo. Ya saben ustedes que esto de comprar relojes, cosas, joyitas, pisos, chicas, comprar o alquilar servicios. Actualmente la UCO está investigando a quien era el destinatario final de ese reloj y todo porque sospechan que Rubén Villalba lo compró para entregárselo a un miembro de la red. Hasta ahora solo había aparecido una joya similar en sumario del caso y se trataba de un Rolex propiedad de Córdoba García, asesor del exministro José Luis Ábalo, que ahora, como les he dicho, no tiene muy buena relación. Sin embargo, los investigadores descartan que fuera él quien lo encargó, ya que la pieza resultó ser falsa, por lo que el verdadero propietario del reloj aún se les conoce. Según el debate, la compra fue realizada por un agente policial que, según las investigaciones, se dedicaba a informar a la red y en las grabaciones intervenidas, Villalba admitía haber recibido dinero de la red a cambio de favores. Se trataba episodios de pánico al sospechar que la UCO le había interceptado colaborando con la organización. En concreto, según el citado medio, Villalba compró un Rolex Submariner por 10.000 euros en la joyería Rabat. ¿A qué nombre? Bueno, pero la joyería Rabat está en la calle Serrano, no hay que irse a Marruecos. Esto se produjo supuestamente el 29 de noviembre del 2022. Pagó la cantidad con dos tarjetas bancarias y 10.000 euros con una y 50 euros con la otra. Ay, madre mía. Es que el reloj valía 10.050 euros. Los investigadores solicitan a la joyería la ficha del cliente del agente infinitado y recibió un documento con los detalles del modelo adquirido. Además, de la forma de pago y una copia del formulario firmado por el investigador. En él negaba incumplir la ley de prevención de riesgos de blanqueo de capitales. El ATV, hace más de un año, tuvo acceso a una reveladora entrevista con Víctor Daldama y este se definió como un empresario madrileño que apoyaba el talento iberoamericano. palabras textuales. Esa entrevista la tenemos colgada. Digo para que sepamos que no eran de lujo y baratos. Y la pasada semana se conoció que Víctor Daldama, la pasada semana no, que todas las tramas estaban unidas a través de la figura de Víctor Daldama, que es el motivo por el cual se le ha llevado a prisión. Se le ha llevado a prisión por el tema de que se sospecha que desfalcó 183 millones en hidrocarburos. Daldama operaba sus empresas inmobiliarias desde hace 18 años desde una oficina en Madrid. Pero yo les comentaba que a Daldama le pusimos aquí la entrevista a la veluaria de la TV, su pasión por los coches, la velocidad, a la hora de competir y también por los relojes, haber participado en varios campeonatos de carrera expresando su gusto por los Ferrari. Bueno, estamos ante lo que yo llamaría un cúmulo de sinvergüenza. Bueno, me estoy liando demasiado, hablaremos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundo financiero.com, de Deportes con el mundo de Esteban Pazios, con el genuino Tatrao Barceló y todo su equipo, todo el equipo, el atv.news, nuestro digital de cabecera y como cada mañana de la mano de la singular Cristina Sol, pues vamos a tener nuestro informativo en nuestra caja de Pandora sin olvidarnos que a los mandos de la nave y nuestro termómetro de una tarde del mediodía, el termómetro pulsamos la temperatura a la información y no nos olvidamos que la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales con todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr., David López, todos, y cómo no, Mercedes de Brand, nuestra directora de producción, otra de las grandes, esas con unas jónicas que soportan este medio de comunicación, pero bueno, no está sola, Mercedes cuenta también con Carmen, Carmen apoyando en un equipo sin fisuras a Mercedes, a la directora de producción. Y a partir de las diez y media ¿qué va a pasar aquí en esta casa? La boca del lobo. Hoy es lunes, ¿no? Pues los lunes tenemos a Aurelio Gutiérrez, perlas líricas, perlas líricas, no hace falta que a usted le guste la lírica, la ópera para escuchar Aurelio Gutiérrez y a partir de las once pues la luz de la palabra con Cristina Sol que hoy tiene mucho, mucho lío. Cristina no va a ningún día, pero los lunes, los viernes, tremendo. Bueno, esta semana tenemos cuatro días y ya estamos preparando el especial Santos, el especial no es difunto, digo, yo iba a decir Santos Inocente. Aquí nada de Halloween, amarrachadas de estas y tal. Bueno, yo por trabajo tengo que hacer algún reportajillo por ahí, pero nada, aquí somos muy de, el día de los difuntos. Este fue el tremendo favor que le hizo Pedro Sánchez al hermano de Begón y ya hemos contado cómo a la boda Sánchez fue en un superpumar en un avión que pagamos, un helicóptero que pagamos entre todos. Eso tenía que decir esta ronda la pago yo o hice en uno de los coches de Oscar Puente. Con este caso, ahora les voy a contar, pues aumenta esa percepción de que el presidente utiliza su posición para beneficiar a todo su entorno. Le voy a contar porque he empezado de esta manera hablándoles de esa superproducción de cuatro capítulos que le ha hecho su cuñado. Bueno, pues el favor que le hace al hermano de Begón y a su cuñado es que le encarga una serie sobre su persona. Este es un egocéntrico. Algún amigo mío diría que es, bueno, no sé, vamos a dejarlo egocéntrico. Bueno, el recinto documental sobre Pedro Sánchez, en una de cuyas escenas desaparece hablando por teléfono con casa, con Begónia, le pregunta por la tos y ya está mejor la cosa y tal. Y no sé si la otra dice, pero vas a venir a casa y le digo, pues no lo sé, tengo mucha reunión, pero qué joder, ha venido aquí el chocho a Biden y no sé si me va a querer ver. La producción de ese documental lo ha hecho una empresa que se llama Vancouver Media y Sequoia y ha generado una ola de críticas por su evidente carácter de autopromoción, lo que muchos ven como una estrategia más del presidente para mejorar su imagen. Otros lo consideran como un abuso de recursos públicos en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarios que nunca. En ese reality documental que relata el día a día del presidente en el Palacio de la Moncloa ha sido un proyecto polémico desde su anuncio. Aparte de su evidente función propagandística, su relación con el cuñado de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel Gómez es el director de Vancouver quien se le ha encargado la serie Vancouver Media y ha levantado serias sospechas. Esto sobre favoritismos y posibles conflictos de interés. La productora que hasta antes de la contratación del cuñado de Sánchez no había recibido ayudas públicas significativas, ahora resulta que ha recibido desde entonces cuantiosas deducciones fiscales y permisos especiales para grabar instalaciones públicas algo que antes le resultaba muy costoso y ahora resulta que ha sido todo fácil. La sospecha es que esta autopromoción que falta le hace a Sánchez para mejorar su imagen ha sido financiada con dinero público y es que uno de los aspectos más controvertidos es el coste del proyecto. Según se ha informado Secuoya ha recibido casi 21 millones de euros del ICO del Instituto de Crédito Oficial para la producción de este documental. En una época en la que la ciudadanía demanda transparencia y responsabilidad en el uso del dinero público pero destinar semejante cantidad a un proyecto que solo parece beneficiar la imagen de Sánchez resulta como decirlo un poco indignante. En lugar de invertir en áreas claves para el desarrollo del país como la sanidad la educación la seguridad resulta que se invierte en el autobombo al presidente. Se ha preferido financiar un producto audiovisual que no ha logrado encontrar ni siquiera un canal o plataforma que quisiera emitirlo siendo regalado a un medio como El País para su publicación porque ustedes lo han visto en El País pero se lo han regalado. La relación entre Sánchez y el grupo audiovisual de su cuñado encargado de producción documental es motivada de críticas adicionales. El cuñado de Sánchez que fue contratado en el 2018 como director de postproducción de Vancouver Media que parece haberse beneficiado directamente del allegado de su cuñado a Moncloa. Todo lo que rodea a Sánchez todo su entorno se ha beneficiado y de qué manera desde sus papás hasta su mujer o su suegro que el padre descanse el hermano de Begoña su propio hermano han intentado beneficiar también a su cuñado la japonesa bueno la familia unida. Desde este momento la empresa comenzó a recibir deducciones fiscales por más de 16 millones de euros sin mencionar que se le permitió utilizar instalaciones públicas gratuitamente cuanto antes debían pagar por el uso de estos espacios. Y este tipo de situaciones hacen más que aumentar la percepción de que el presidente utiliza su posición para beneficiar al entorno cercano un comportamiento que va en contra de los principios de ética pública y transparencia que deberían regir el ejercicio de su cargo. Este episodio sumado a otros escándalos familiares como la investigación sobre su esposa Begoña por presunto tráfico de influencias está insombreciendo todavía más la ya controvertida figura del presidente. Tic-tac 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 esperemos que el cerco judicial acabe acabe con el tirano. En fin amigo el resto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio en la boca del lobo en un programa no acto para natilleros bizcochables o almibarados en un programa que como siempre les digo sí es apto para todas las edades que no para todos los públicos en un programa que comienzan no se vayan precisamente en este momento ¡Gracias!